¿Conseguirá Xi Jinping su objetivo de dominar por completo la isla taiguanesa? ¿Logrará aquel planteamiento y aquella promesa que les hizo a todos en el gigante asiático cuando tomó el mando de su tercer mandato al frente de China? Cuando les dijo que en este tercer mandato de Xi Jinping iba a conseguir anexionar, ya sea por la vía de la fuerza militar, si es que se necesitaba a la isla taiguanesa, a la China continental, pues precisamente en el video del día de hoy peregrinos, vamos a abordar a fondo este tema, y es que el expresidente taiwanés hace algunos días visitó China, si peregrinos, el expresidente de la isla taiguanesa Ma Jin Yeo visitó China y se reunió nada más y nada menos que con Xi Jinping, les hablaré a fondo sobre lo que hablaron estos dos líderes y sobre todo, ¿cómo le cayó esta visita al pueblo taiwanés? ¿Lo interpretaron como una traición del expresidente taiwanés? Y sobre todo, ¿será que China se está ganando al partido de la oposición en Taiwán para reunificar a Taiwán con la China continental? Abróchense los cinturones peregrinos y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Pues precisamente vamos a hablar de la visita de Ma Jin Yeo, el expresidente taiwanés, a China donde se reunió en Beijing con Xi Jinping con el líder del gigante asiático. El expresidente taiwanés dijo en un discurso antes de entrar a reunirse con Xi Jinping a puerta cerrada y en privado, aseguró que tanto a China como a Taiwán, además del estrecho de Taiwán, los une la cultura y la historia conjunta, de alguna forma dando a entender que era imposible pensar en un conflicto entre China y Taiwán debido al pasado unido que tienen ambos pueblos. Ma Jin Yeo, el expresidente taiwanés, gobernó la isla taiwanesa entre el 2008 y el 2016 y se convirtió en el primer y único líder que ha visitado China desde la guerra civil. China, en donde los liberales perdieron en contra de los comunistas, los liberales salieron huyendo a la isla taiwanesa y siempre se dijeron ser la república de China oficial. Por el otro lado, los comunistas establecieron lo que hoy todos conocemos, la república popular de China. Todo esto cuando la guerra civil la perdieron los liberales en contra de los comunistas, los liberales obviamente apoyados por Estados Unidos y los comunistas apoyados por la extinta Unión Soviética. Todo esto ocurrió en 1949. El expresidente taiwanés visitó Pekín para reunirse con Xi Jinping junto a muchos estudiantes taiwaneses para mostrarles, así lo dijo, que la cultura taiwanesa y China no se diferencian tanto como muchos piensan en la isla taiwanesa. Pero alto aquí peregrinos, no piensen que el expresidente taiwanés quiere reunificar a la isla taiwanesa con China, más bien está tratando de evitar un conflicto que parece inminente en el futuro entre la isla y el gigante asiático. Ustedes recuerden que la isla taiwanesa afirma que China nunca ha gobernado la isla en su historia y dice que las reclamaciones territoriales de China sobre la isla taiwanesa son absolutamente absurdas y que no tienen ningún sustento histórico y por eso para Taiwán es indispensable seguir considerándose como un territorio autónomo de la China continental que antes empezaron a gobernar los comunistas. Xi Jinping le habría dicho al expresidente taiwanés que China no puede permitir la injerencia de otros países como por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido en los asuntos internos de China. Esto refiriéndose Xi Jinping a que si Estados Unidos y Reino Unido o cualquier país europeo interfieren en Taiwán, Xi Jinping dio a entender que eso es lo mismo como si estuvieran interfiriendo en los asuntos de China porque para China recordemos, Taiwán forma parte íntegra de su territorio inclusive muchos países en el mundo, incluido Estados Unidos respetan la llamada política de una sola China que muestra a niveles internacionales a Taiwán como parte de China sin embargo, Estados Unidos en el acuerdo que firmó con China cuando establecieron relaciones en la década de los 70's Estados Unidos en una política llamada ambigüedad estratégica dejó abierta la puerta para ayudar a Taiwán en el dado caso de que China forzara a los liberales establecidos en Taiwán a unirse a los valores comunistas. Estados Unidos en aquel entonces dijo que Taiwán si era parte de China pero que la isla se gobernaba de forma democrática e iba a tener un sistema económico diferente y que China no podía forzar el hecho de que la isla cambiara su sistema político y económico en el dado caso de que China lo intentara Estados Unidos iba a defender a la isla por su parte desde Taiwán el nuevo presidente William Lai dijo que China para nada era congruente con que supuestamente no quiere la guerra con Taiwán porque dijo William Lai, el presidente taiwanés si los chinos no quieren una guerra con nosotros entonces ¿por qué llevan a cabo prácticamente a diario ejercicios militares, navales y aéreos alrededor de nosotros? el expresidente taiwanés que visitó China sigue siendo parte del partido de la oposición en Taiwán el Kuomintang que hay que decirlo peregrinos fue el primer partido que se estableció en la isla taiwanesa y fue el partido que nació después de que los liberales huyeron tras perder contra los comunistas a la isla taiwanesa pero quiero que tengan muy bien en cuenta peregrinos esto que les comenté anteriormente que el hecho de que el expresidente taiwanés haya visitado China y esté hablando de paz entre Taiwán y China no quiere decir que el expresidente taiwanés quiera que Taiwán forme parte de China más bien quiere evitar un conflicto armado directo pero por su parte William Lai el presidente taiwanés criticó duramente al expresidente de la isla taiwanesa porque dijo en su visita a China no defendió los valores que defendemos todos en la isla la libertad de mercado la libertad de expresión y la democracia de alguna forma diciendo que el expresidente taiwanés se estaba vendiendo a China lo que les dije al principio de este video es cierto peregrinos Xi Jinping cuando ejerció su tercer mandato el año pasado prometió que en estos próximos 5 años de su mandato al frente de China iba a lograr unificar a Taiwán y a China y mencionó Xi Jinping que eso iba a acontecer por las vías pacíficas es decir por las vías diplomáticas y por las vías militares si era necesario de alguna forma diciendo que si Taiwán se opone a la reunificación con China entonces el gigante asiático iba a ejercer su presión militar lo cual ya lo está haciendo peregrinos con tantos ejercicios militares alrededor de la isla taiwanesa a niveles navales y marítimos cuando se le ha preguntado a Joe Biden al presidente de los Estados Unidos si defendería a la isla de un conflicto contra China ha dicho que por supuesto que sí pero al mismo tiempo ha dicho que no apoya la independencia de la isla taiwanesa pero sabemos como se maneja el tío Sam cuando algo le interesa y le conviene pero ustedes que piensan peregrinos primero les preguntaría ¿creen realmente que el expresidente taiwanés no esté del lado de China y no quiera que la isla taiwanesa se adhiera a la política y al sistema económico comunista en China? y sobre todo les preguntaría ¿ustedes creen que en el dado caso de que comenzara un conflicto militar directo entre Taiwán y China creen que Estados Unidos defendería la isla como ha prometido el presidente actual de Estados Unidos Joe Biden? les recuerdo peregrinos algo muy importante que Estados Unidos recientemente selló un acuerdo militar y defensivo con Filipinas un acuerdo que ya existía pero se hizo más grande y poderoso Estados Unidos entonces ahora tiene el derecho de abrir otras 5 bases militares en el territorio filipino en total tendrá 9 en este territorio el tío Sam lo curioso aquí y esto ya se los he mencionado pero para los que no lo recuerden Estados Unidos una de estas nuevas bases militares en Filipinas se va a establecer en una isla hasta el norte del territorio filipino que se encuentra a solo 100 kilómetros de distancia de Taiwán todos dicen que Estados Unidos tendría esa base militar para defender a la isla de forma rápida y efectiva en el dado caso de que China decidiera invadir a los taiwaneses pero ustedes que piensan bueno más llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!